La disposición de extender el feriado en el Congreso de la República se consignó en la circular número 043-2013, emitida y firmada por el Departamento de Recursos Humanos. Ahí se señala que la decisión de tomar el descanso fue con base en el decreto 42-2010 con la finalidad de promover el turismo, pero también por un acuerdo tomado por el presidente del Congreso, Pedro Muadi, y Sintracor. Uno de los sindicatos de ese organismo como un permiso especial para los trabajadores.